¿Qué es la Emsa? Y empatía, que es lo que buscamos tener con cada uno de nuestros usuarios, que rondan los más de 200.000 en la provincia. Eso correspondiente exclusivamente a Emsa, más del 38% de usuarios que son de 9 cooperativas. Bien. Ese, digamos, el cambio de nombre de fantasía, se denomina técnicamente así, de la empresa tiende a esto, digamos, a generar. Primero es más abarcativo. Energía es más que electricidad, digamos. Así es. Primero es más abarcativo porque seguramente ahí atrás, de hecho, ya en Misiones se producen, ya hay varias fuentes de energía. Más aún que nosotros somos generadores por Uruguay y nuestros equipos generadores de usina de agás, que tenemos en Oberama, los otros equipos que están en toda la zona, Ruta 14 prácticamente, donde tenemos deficiencia de provisión energética, que gastan combustible fósil, lamentablemente. Pero además hay empresas privadas que generan energía en la provincia. Sí. No sé si se siguen aportando a veces al sistema, como era la papelera. Pindó. Pindó y la papelera Arauco. Claro. Entonces, digamos, ya la generación de energía viene de varias fuentes. Por eso me parecía muy interesante abordar el tema. Ahora trasladamos la energía, o sea, para eso están los grupos de líneas de 132, de 33 y 13,2 para llegar al domicilio de nuestra gente. Bueno, quiero preguntarle, en principio, ¿cómo se compone el presupuesto para el año que viene? Después vamos a ir, para la gente que está escuchando en el interior, vamos a hablar de las obras en la zona de Andresito, en San Pedro, en Iguazú, vamos a hablar del interior, de las cooperativas. Pero en principio le quiero preguntar sobre lo troncal, digamos, que es. ¿El presupuesto de recursos y de inversiones para el año que viene, de cuánto es hasta ahora? Nosotros hemos presentado un presupuesto de 2.600 millones de pesos. Eso implicaría llevar a cabo obras básicas en toda la provincia. Yo siempre lo digo, la visión de energía emisiones o de Emsa, como quiera llamarse, tiene que ser de una visión federal, distributiva, en todo el ámbito de la provincia y no en algunos sectores más o menos. Pero sí tenemos especial cuidado en algunos lugares en especial. En el caso de Puerto Iguazú, hemos puesto la mirada, especialmente en esta zona turística, dada lo deficitario que era nuestro servicio para el desarrollo del turismo. Hoy, allí hemos producido ya cambios estructurales en cuanto a aperturas nuevas de líneas donde no necesitamos cortar todo Puerto Iguazú para cambiar un foco. Claro, antes había que cortar todo Iguazú. Hasta hace poco era así. ¿Y ahora? Ahora ya hemos mejorado esa situación, falta mucho, ya hemos considerado mejoramientos en las 600 hectáreas, estamos apuntando a las 2.000 hectáreas y obviamente a todo lo que es Puerto Iguazú. Pero la mejor noticia para Puerto Iguazú, que ya la están conociendo también, es la incorporación de un transformador de 44 megas en la estación Iguazú. Con esto, cuando terminemos su instalación definitiva, que va a ser a fines de diciembre o enero, la provisión energética Iguazú va a ser mucho mejor. Incluso Aeropuerto 2000, con el cual hemos firmado convenios de construcción de líneas subterráneas, en donde la primera etapa ya está terminada, falta la etapa 2 y 3, hemos mejorado la subestación que está ahí en cruce cataratas, hemos hecho importantes inversiones y bueno, con esto pensamos que la energía estaría más asegurada que en etapas anteriores a esta gestión. Por sobre todo, hemos hecho inversiones importantes, por lo que vos me preguntabas, en cambios de postes que estaban en muy mal estado, en muchas líneas del interior, para dar algunos ejemplos, Wanda Andresito, hoy Andresito tiene una prestación energética mucho mejor que en épocas anteriores. Lo terrible de Andresito muchas veces es que la falta de electricidad era por la caída de postes viejos, ni siquiera era por falta de energía. Y ramas. Y ramas, especialmente en el sector del parque. Claro. Eso todavía sigue ocurriendo por las tormentas que tenemos en misión. Están siendo muy fuertes las tormentas. Las ramas siguen cayendo, pero respetamos las decisiones de parques y, bueno, lo mismo ocurrió con San Javier hacia Leandro en el EMM, donde también hicimos con gestión propia, o sea, con personal propio, este recambio de postes. También estamos terminando hacia el EMM, ahí todavía tenemos que hacer algunos recambios de postes de hormigón. Lo estamos haciendo con madera, por lo que tenemos, porque la inversión en hormigón, que sería lo ideal, hoy por hoy no tenemos fondos suficientes. Estamos terminando en estos días de San Pedro hacia San Vicente, donde también allí hemos sacado la línea, o estamos terminando de sacar la línea que viva por la vieja Ruta 14. Hoy va sobre grandes tramos ya de la nueva Ruta 14, y eso va a permitir poder tener una atención más rápido ante alguna dificultad que puede seguir habiendo. Lo principal es ya no tener esos postes podridos, haber recambiado los aisladores, sectores de cable, en fin. Es decir, los principales problemas, por lo que usted está describiendo, suelen ser, sigue siendo los postes viejos. Los postes viejos. Increíble, ¿no? Es decir, todo San Pedro, todo Andresito, dependiendo de que no se fueron cambiando los postes. Teniendo en cuenta también de que nosotros tenemos estaciones transformadoras nuevas que no las podemos poner en servicio por falta de energía. Ahora, le quiero hacer una pregunta que a mí se me ocurrió muchas veces, digamos, y voy a aprovechar ahora la oportunidad. Muchas veces los problemas, y siguen siendo hoy, es el poste viejo o la falta de limpieza debajo de la línea. Limpieza de traza. ¿Eso no lo puede hacer el intendente de un pueblo? Digamos, es decir, que los intendentes, que los municipios en general, se ocupen de limpiar y de cambiar los postes, o por lo menos de proveerlos. Mira, con los sectores donde están las cooperativas, nosotros ya lo estamos, haciendo toda aquella cooperativa que tiene ganas de agregar algún valor agregado por un trabajo, por su servicio. ¿Y después le descuenta de la factura a usted? Nosotros le descontamos de lo que ellos no tienen que pagar. Con Montecarlo, Puerto Rico, lo venimos haciendo hace muchísimos años. Hay otras cooperativas que todavía tienen ciertos problemas de poder incorporarse. Por ejemplo, yo le estoy pidiendo hoy a la Cooperativa Eléctrica del Dorado, que ya hemos terminado de firmar un acuerdo, de que me haga todo el recambio de postes viejos desde el Dorado a Pozo Azul, donde tenemos serios problemas de transmisión de energía por la situación de la postación. Lo que queremos, el Dorado ya aceptó, estará trabajando de aquí a diciembre, por lo menos en cambiar lo que está muy feo, que son muchos. Después terminar de hacer el resto. Y bueno, y esto también lo estamos haciendo, pero con personal propio, de San Vicente del Soberbio, y en todos los lugares donde podamos hacer, el caso que ustedes, si viajan hoy a Apóstoles, esta línea que va sobre la ruta 105, ustedes ya no van a ver poste con rienda. Bueno, esta es la situación que estamos haciendo, cambiar, cambiar la imagen de misión. Con rienda es, digamos, para atajar el poste. Exactamente. Y ahora, ¿cómo es? ¿Directamente está tan...? No, hemos cambiado los postes. ¿Y de qué son? Y de eucalipto. De eucalipto. Salinizados o preparados especialmente con la base... Sí, permeabilizados, digamos, de forma... Sí, de alguna manera. Aunque hoy, la calidad de la madera, del eucalipto antes, para llegar a un poste para luz, tardaba mucho más años. El tratamiento que ha evolucionado hoy para... Digamos, en pocos años, los postes tienen el tamaño que tienen que tener estos. Pero la calidad de la madera ya no es lo mismo y la salinización o la preparación con creosota ya no es la misma. ¿Y los eucaliptos son de acá de Misiones o de acá de la región? Son de Misiones. Empresas misioneras, digamos, proveciendo de estos postes. Lo que me parece que es muy importante para que la plata, porque hay un gasto, circule acá en la provincia. Buscamos que todo sea misionero, donde algunos insumos no son importados. Claro, claro, claro. O sea que tienen un alto costo dólar hoy, más la inflación, que hoy nos preocupa la provisión de insumos para cualquier gestión de tormenta o próxima etapa de verano, donde hoy estamos teniendo cierta escasez en nuestros almacenes. Tuvimos almacenes llenos, repletos, lo que no ocurrió durante mucho tiempo. ¿Y ahora está con escasez? ¿Por qué? ¿Por falta de...? Porque la gente a la que queremos comprar primero nos pide contado. Si es al día siguiente el pago, ya modifica el precio. Y es precio dólar hoy. Entonces usted compra, tiene que comprar exactamente lo que necesita. Y a veces podemos hacer inversiones. Hay gente que por la trayectoria, al principio no podíamos comprar nada hablando. Hoy tenemos ya empresas que dicen, no, me pagás mañana, te envío. O sea, eso hemos cambiado la relación comercial con nuestros proveedores. Y esto es importante. Así que bueno, creo que marchamos en una estrategia de recuperar el nombre cabal de la empresa de prestadora de servicio porque nuestra consignas centrales cada usuario tiene que poder entrar a su casa, apretar el botón y tener luz. Sí, sí. Atender al usuario. Yo he cambiado un gerente general que es el ingeniero Horacio Becker, un hombre experimentado en el trabajo de redes porque estuvo a cargo durante muchísimos años. y todo el equipo de él hoy muy comprometido en toda la labor que estamos haciendo. Y me pregunta, mira, yo para hacerme cargo de la gerencia general tengo que hacerte una pregunta, presidente. Bueno, ¿qué querés saber? ¿Hacia dónde apunta usted? No, decime vos hacia dónde debería ir hoy. Y eso fue en mayo, el año pasado, en abril del año pasado, y me dice, el usuario. Bueno, estamos de acuerdo. Y a partir de ahí empezamos a apuntar hacia ese lado. Todo lo que tenga que ver con el usuario, mejorarlo. Nos falta muchísimo. El gobernador en su momento me dijo, arreglame la empresa en 10 años. Él conocía la situación, el estado de la empresa. Y este ingeniero, el ingeniero me dice, 3.500 postes en mal estado tenemos que cambiar. Nosotros hoy estamos cambiando alrededor de 2.000. Y eso muestra a las claras que en algunas regiones donde hay tormenta, viento, lluvia fuerte, no hay cortes. Andresito es uno que está reconociendo esto. Y lo mismo tiene que ocurrir próximamente en San Pedro cuando terminemos esta línea, lo mismo San Javier, en fin. Pero tenemos lugares más cercanos. Ahora, ¿habrá en algún momento que llegar a algún plan con la suficiente previsión para que nunca más ocurra esto, digamos? O porque se haga cargo el intendente, el municipio, en la limpieza debajo de los postes y en cada tantos años renovar los postes. Lo importante es que hoy una limpieza de traza está certificada. Yo me encontré con trazas donde había árboles debajo de la línea y eso significaba que no se hizo la limpieza de traza. Especialmente... Años, para que sea un árbol, no hay un arbusto. La línea roca, Auberá, que es la única línea que provee de energía toda aquella zona donde se corta esta línea roca. Ahí no tenían limpieza debajo del caminito de postes, digamos. No, hoy la estamos manteniendo. Teníamos problemas. Tuvimos problemas de, digamos, de rotura de aisladores. Se ve que alguno que hizo puntería y nos dejó mucho tiempo sin luz la zona de Auberá. Hicimos las denuncias. Alguno cruzó un cable por arriba de la línea de alta tensión y eso no lo hace cualquiera. Hicimos las denuncias pertinentes y hoy está manteniéndose esa línea y pedimos colaboración a Auberá, a la cooperativa de Auberá. Y bueno, creo que es la forma del asociativismo en la acción de nuestra empresa tiene que ser cada día más fuerte. De que cada uno que vea un problema, proponer tareas. Los intendentes lo están proponiendo, pero nosotros tenemos cierta preocupación. Trabajo sobre una línea donde cruza la energía eléctrica. Es muy peligroso. Tiene que ser gente que conozca cómo hacer la tarea. Cualquiera no lo puede hacer. Tiene que estar bajo la supervisión nuestra, sí o sí. ¿Por qué? Porque es muy riesgoso un toque de cable con una, digamos, con una moto rastradora, con su pala, ya puede tocar un cable y mata al conductor. Es decir, hay que tener mucho cuidado. Tenemos que tener que seguir cuidando nuestra, lo que tenemos hoy, Uruguay. Estamos haciendo importantes inversiones en Uruguay. Hemos arreglado las dos turbinas en lo que va el tiempo que estoy, porque cada tiempo, hora de funcionamiento, tenemos que hacer revisiones. Sí, sí. Hoy lo estamos haciendo. Hoy estamos trabajando en puesta a tierra que tampoco tenía. Ahí, si se llegaría a quemar una turbina, es muy caro su reposición. Hoy estamos comunicándonos. Hemos hecho un convenio con Marandú para que podamos tener comunicación en los lugares donde hoy está llegando la fibra óptica. Y eso hablamos también de los 20 distritos que tiene nuestra empresa. Mejorar la comunicación es otra de las cuestiones de las que también estuvimos hablando fuera de micrófono, donde cada vez tenemos que apuntar más a la incorporación de tecnología fundamentalmente. Muchos problemas y muchos desencuentros y muchos intercambios de opiniones y percepciones se van a solucionar con tecnología. La tecnología hoy te permite mirar el número, mirar la foto. Si el trabajo de limpieza abajo de un poste está con una foto, ya no es más con alguien que diga o no. Tenemos sectores donde la vida, los empresarios privados han invertido mucho en compra de insumos. Por ejemplo, yo te estoy hablando de Piñalito Norte hacia San Antonio, donde ya hemos llegado a Piñalito Norte. Tenemos que culminar la red de enlace con San Antonio, colocar los postes que ellos ya han comprado, porque muchas veces el voluntarismo no sirve, sino que tiene que estar planificado, tiene que haber acuerdos de vialidad, los problemas que tuvimos por ejemplo con Aeropuerto 2000, mientras no pudimos acordar con vialidad y con parques, nosotros no pudimos iniciar la tarea. O sea, cada uno cuida lo suyo y me parece muy bien, para eso tenemos que tener gestión, la gestión, la gestión es lo más importante. Y creo que lo estamos logrando porque centralmente hoy podemos decir que la empresa está de pie, cada vez hablan menos de nosotros con los epítetos con los que yo conocí a la empresa, que no era fácil salir a la calle, aunque hoy todavía nos hablan de eso, cada vez tenemos que seguir buscando la manera de que ese servicio del usuario sea mejor y no tenemos otro objetivo que solo eso. Bien, le quiero preguntar porque abrió varias líneas para preguntarle. Por lo pronto, dijo Iguazú dividió la ciudad además de poner un gran transformador que para diciembre va a estar, diciembre-enero. 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 ¿En cuántas zonas dividió la ciudad? Por lo menos hoy tiene separado lo que es el centro, la avenida estuvo todo con las líneas laterales, hoy está abierto y cuando terminemos la instalación del nuevo transformador tenemos que agregar tres o cuatro divisiones más. Cuanto más cortas son las divisiones podemos dividir el traslado de la energía. Teníamos líneas donde recargábamos 200 amperes y en otra línea 30, donde recargábamos 200 se producían quemaciones de artefactos eléctricos y tenemos la factibilidad de hacerlo hoy. Hemos mejorado en la incorporación de personal técnico, un ingeniero, hoy está en Iguazú haciendo la planificación y la propuesta digamos de redistribución de nuestra energía en Puerto Iguazú. Y eso lo tenemos que hacer, ya lo cerramos también Jardín América, donde antes había una entrada solamente para el centro, había otra por el costado norte, hoy terminamos un encadenado, hoy tenemos tres posibilidades de conexión en Jardín América y eso implica inversiones, inversiones que nos hacen falta desde Santa Ana hasta General Urquiza, estamos trabajando sobre General Urquiza donde tiene una línea en el medio del monte que también si la limpiamos se caen solos, lo que nos pasó desde Esperanza hacia el Dorado hicimos la limpieza de traza y fue el momento en que empezaron a caer los postes. Porque quedaron sin sostén. Sin sostén natural que de alguna forma así es, o sea que ese déficit todavía lo seguimos teniendo. Bueno, de 3.500 postes ya... Hoy tenemos 2.000. 2.000 nuevos. Creo que en este momento 2019 tiene que ser un recambio de otros 2.000 postes. Y ahí termina los postes que estaban en peor situación. Hay que seguir haciendo la mantención de lo que tenemos y seguramente algunos que estaban en buenas condiciones empiezan a ser malos otra vez, esto es una tarea de todos los días, de revisión, de control, de recorrer las líneas y hoy tenemos la gerencia del interior muy bien organizada con un equipo de ingenieros técnicos que van y solucionan los problemas chicos de las regiones. Donde falta una conexión de 200, 300, 500 metros, un nuevo transformador lo estamos haciendo. Nosotros lo hemos hecho para Canal 12 allá en Cruce Caballero que a Canal 12 no le llegaban a suficiente energía porque en el camino, en el tiempo era suficiente, se van colgando nuevos usuarios y le va quitando potencia. Y bueno, entonces eso también tenemos que contener permanentemente. Bien, le quiero preguntar, está claro, digamos, un gran trabajo por el recambio de postes, el mantenimiento que hace una, causa una disminución de los cortes de luz básicamente. La pregunta es ¿cómo estamos para el verano? Ya tuvimos esta semana una muestra de lo que puede ser este verano, tremenda ola de calor y un consumo altísimo de la energía. Nosotros en el mes de enero de este año llegamos a 555 megas de uso en la provincia en un día. Fue el máximo histórico. Sí. ¿El promedio normal cuánto es? Y anda por los 500, 400, depende de la época del año, invierno es menos, verano y se incrementa. Y tenemos en generación y en provisión de energía tenemos 600 megas desde San Isidro que viene de Yacyretá, más 30 megas que se están incorporando desde hace un año prácticamente desde a El Dorado desde Ande que también cerramos una deuda que teníamos que estamos pagando y esa es la incorporación de 30 megas en esa zona alivia al Dorado fundamentalmente. Tenemos 120 megas que genera Uruguay un poquito menos y después todos los motores más chicos lo que suma un total de generación propia en la provincia con los motores que usan combustible fósil lamentablemente 191 megas que sirvió para tener una energía básica cuando se produjeron los tres cortes este año en la provincia. No creo sea conveniente seguir incorporando generación de energía con combustible fósil la energía fotovoltaica es cara todavía no nos ayuda a nosotros a pensar en inversión lo están haciendo los privados eso nos ayuda porque cada cerradero o emprendimiento que empieza a generar su propia energía y después con el tiempo poder volcar lo que sobra a nuestras líneas nos va a ayudar a mejorar la provisión energética. Repito toda la zona de lo que es el río Uruguay en la zona de Irigoyen San Antonio hasta Andresito tiene escasez de energía de provisión porque nosotros tenemos tres líneas de 132 que tenemos que terminar de construir que tiene que ver fundamentalmente la que saldría de acá desde Posada hacia Alema Oberá es central poder lograr esa construcción pero son tres o cuatro años de ejecución ayer estuve buscando la información sobre la línea 132 que va a ir a 25 de mayo San Vicente el Soberio Moconá zona turística por excelencia allí tenemos una estación transformadora nueva que no tiene energía porque no le podemos proveer que permitir esta tarea iniciando si todo va bien a mayo junio el año que viene con fondos nacionales del de un comité argentino de administración de fondos fiduciarios que hoy está volviendo a tener fondos y la línea de 132 desde Capiobí a El Dorado donde hay tres pueblos donde tenemos que trabajar para que permitan el paso de la línea porque allí se habla de contaminación de energía siendo que una sola línea puede contaminar más que si ponemos dos en paralelo claro y quien habla de eso la gente entonces tienen que aun que llegando con la solución hay que acordar con la gente por donde pasa esa solución si no no se puede hacer la obra si no no se puede hacer la obra y no tienen electricidad increíble y ahí en El Dorado tenemos otra estación donde tampoco tenemos energía lo que mejoraría todo el servicio de Monte Cabo por falta de acuerdo por donde trazar la obra exactamente y recuerda que el lugar de El Dorado es no esa estación está en Puerto Piray Puerto Piray está lista la estación falta cruzar el cable el Pira Iguazú Pira Iguazú claro la empresa constructora además tiene la línea de Pozo Azul a Iguoyen prácticamente lista por falta de pago y certificación de actualización de costos no se está haciendo y por falta de fondo esperemos que podamos encontrar próximamente la solución a estas tres grandes obras que permitirían especialmente la zona centro desarrollarse y se podría pensar de aquí al verano no no esta obra 132 son 5 o 6 años fácil bueno quiero preguntarle dos cosas más ahora está claro digamos la gran cantidad de obras de mantenimiento de cambio de postes le quiero preguntar por tres cosas uno con cameza hace un tiempo la deuda con cameza era se hablaba de casi impagable de embargo y ahora como está somos noticia diario en ese sentido la cifra que expresaba los diarios es el reclamo de ellos que cuando empezamos una discusión por decisión del gobierno de la provincia empezar a cerrar con cameza muchos nos decían no pague más a cameza que vamos a tener soluciones políticas alrededor de eso y cameza hoy nos estaba reclamando 6 mil millones de pesos nosotros hoy creemos que vamos a cerrar por menos de la mitad de eso lo que significa no haber pagado facturas en tiempo y forma pero además había otro problema de aplicación de regalías como correspondía hacerlo aplicación de intereses como nosotros estamos discutiendo el 7,5% que nos aplica cameza nosotros dimos servicios sociales digamos a la tarifa social a mucha gente y no nos han reconocido esa tarifa social es un combo que hoy está discutiéndose y pensamos tener soluciones en los próximos tiempos en lo central nosotros en los próximos 10 días tenemos que pagar la primera factura a cameza libre de intereses libre de todo descuento o de cargas que nos impidía nosotros poder pagar y eso lo vamos a hacer esa negociación es porque le dio la razón en una parte o porque acordaron plazos de pago o por ambas cosas no están las dos cosas las dos cosas las dos cosas lo que sale en una negociación y con la FIP había otra cuestión con la FIP también y con la FIP también hemos logrado ese acuerdo a largo plazo cameza pensamos pagarlo en 10 años cumpliendo con lo mensual más un poquito lo otro pero un acuerdo de interés bancario posible de pagarlo claro el compromiso de pago de nuestra empresa desde que llegué siempre fue si yo tengo una deuda tengo que honrarla ahora cuando ya es imposible por el exceso que nosotros veíamos yo el mismo secretario de energía Arangurien y Guacil tuve entrevista con ellos buscando soluciones en su momento y ellos con una sonrisa en la cara no usted tiene que solucionar sus problemas en la provincia usted aplique su valor agregado de distribución y es cierto el valor agregado de distribución es el que nosotros nos permite vivir como empresa distribuidora nosotros en el caso de EMSAT necesitamos tener costos cubrir costos de generación y además de distribución lo que otras las cooperativas no lo tienen pero a ninguno de las nueve cooperativas y a nosotros hoy el valor agregado de distribución no alcanza para ser una gestión eficiente hacemos con autoridad hacemos mirando hacia adentro la empresa nuestra hoy hemos cambiado mucho internamente con reconocimiento gremial eso también es importante nosotros hemos acordado de que si la empresa llegó a esta situación hubo responsabilidades mutuas la dirección de la empresa y también el gremio que por ahí no entendía la situación real y pudo haber interpretaciones no no adecuadas a la situación hoy estamos hablando de la misma manera el gremio hoy si bien hoy tiene secretario general nuevo tenemos una muy buena relación en principio buscamos el entendimiento solidario en cuanto a la toma de decisiones porque yo entiendo que nosotros solos no podemos hacerlo el gremio tiene la responsabilidad del custodio de los sueldos y de los aportes hacia los obreros estamos cumpliendo no tengo deudas prácticamente y estamos cerrando prácticamente hoy no tiene deuda no tiene deuda su gestión porque ellos históricamente reclamaban una deuda vieja no tienen más la fue pagando la pagué todas prácticamente todo era una deuda millonaria debíamos muchos meses de horas extras de notación se puso casi al día eso lo hemos pagado todo ah ya está todo pago todo pago hoy estamos discutiendo los incrementos salariales y la modalidad de pago porque por ahí si tenemos que pagar hoy los incrementos no tenemos los fondos suficientes tenemos que partir los pagos en el mes o sea no se puede pagar todo el día uno al día ocho al día ocho pago sueldos la semana siguiente pago horas extras todas a la semana siguiente vacaciones después jubilado y lo último que le estoy pagando en el mes dentro del mes es el VAE así que estamos cumpliendo con ello ¿con cuántos empleados está EMSA ahora? yo tengo registrado 1828 tuve una baja en mi gestión de 62 en lo que va el tiempo digamos de gestión ¿tienen menos empleados que cuando usted entró? sí hoy tengo menos pero no es que me sobre personal sino que en algunos sectores está mal distribuido y hoy buscamos la recomposición en los sectores donde son necesarios especialmente técnicos para poder trabajar en las líneas del interior adolece todavía necesita técnico y no tiene y no tenemos ¿y con las escuelas técnicas de la provincia? no, no la designación de personal yo tengo que cuidar la cantidad de personal que tengo para poder seguir pagándoles mensualmente hay técnicos afuera pero usted no puede incrementar la planta entonces ¿qué busco? jubilarse y ahí sí y ahí tampoco en el lugar que corresponde sino que en el lugar donde necesito ese es el entendimiento al cual llegué con el gremio porque muchas veces los jubilados dicen se jubiló mi hijo mi padre y entonces tiene que entrar el hijo o la hija claro sigue siendo cargos hereditarios en EMSA es decir que el padre se jubila o fallece y al hijo le toca el convenio colectivo habla de la obligación de la empresa de incorporar un hijo cuando fallece el trabajador entonces allí sí hay 30 días de necesidad de cubrir ese cargo pero hoy necesariamente no en el mismo lugar sino que en el lugar donde se necesita así que bueno eso son todas negociaciones de todos los días y creo haber logrado la confianza necesaria en el ámbito de la empresa en el ámbito gremial aunque a veces me sigo preguntando si el esfuerzo vale la pena si el esfuerzo vale la pena por el compromiso que asumí con el gobernador sí vale la pena tengo que sacrificar a veces algunas cuestiones personales alguna comodidad pero como bien dice el gobernador electo el que está en un cargo directivo tiene que trabajar las 24 horas y en eso estamos si no lo hago en forma directa tengo el compromiso de mis gerentes que sí lo están haciendo yo cuando alguien llama al call center que también estamos mejorando la atención al público en toda la área de comercial este no menos de media hora una hora estamos solucionando el problema en estos días tuve una llamada de acá de posada de un edificio que está acá muy cercano en la placita paraguaya donde me decían hay 300 familias que están sin luz yo le llamo a a la guardia en menos de media hora estaba solucionado quiere decir que a veces como llega el mensaje al call center tiene que ver con que el usuario tiene que tener su factura en mano número de conexión a donde está teniendo el problema para que el call center pueda transmitir a la guardia el lugar exacto para ser atendido pero donde detectamos de antemano lo estamos haciendo así que pierda cuidado la gente que tenemos un compromiso asumido hacia ellos gracias por venir no al contrario gracias por permitirme difundir porque la socialización de la tarea que estamos haciendo nos permite seguir pensando el futuro